Hola, muy buenas a todos, soy Nepper y hoy estamos aquí en un formato totalmente distinto al habitual porque si me habéis seguido por Twitter sabréis que mi ordenador ha muerto definitivamente y ahora mismo estoy con un ordenador que me han prestado, por lo tanto no tengo ni el editor de vídeo, ni el Photoshop, nada las plantillas han desaparecido, todos mis iconos han desaparecido, lo que incorporaba yo después a los directos así que esto va a ser un poquito mientras me intentan arreglar el ordenador y empieza de cero porque he perdido el disco duro el disco duro ha explotado y ya vamos a meternos en materia porque tenemos cartas nuevas en las cuales empezar a hablar y voy a utilizar esto que es el Discord de Shadowverse Latinoamérica y España, el cual normalmente nos apoyamos mutuamente y ellos tienen la gran capacidad de que tienen traductores del japonés o del coreano o del chino para traernos las cartas directamente y poder leerlas aquí y voy a apoyarme un poquito en su Discord en el cual estoy habitualmente aquí conectado me comunico bastante, hacemos a veces, abrimos un chat y nos podemos hablar todos y también como podéis ver aquí tengo mi Discord en el cual podéis entrar y he incorporado un montón de cositas para poder entretenernos y tener comunidad y ya, sí, dejamos la publicidad y metámonos en materia porque tenemos muchas cartas y en esta ocasión vamos a empezar hablando por las cartas estas de Dracónico la primera de ellas sería el Chef Dragón el Chef Dragón es un combatiente de coste 3 con 3 de ataque y 3 de defensa el cual tiene de preludio una cosa interesante aunque no sabemos aún que partido le podemos sacar lo que sí que vemos que tiene sinergia con los amuletos que sería, restauras un punto de defensa a tu líder pero si hay un amuleto en juego, aliado, te restaura de 3 esto hace que sea muy bueno en cuestión de coste-efectividad al fin y al cabo es un 3-3 por 3 que hace cositas eso sí, en Dracónico normalmente tiramos o al rampeo o tiramos a llena de mesa un bazo raro de la montaña del dragón pero por ejemplo, fijaros, amuletos, ahora vienen los arbolitos tenemos el amuleto del dragón que sigue estando por ahí y esto es sustain, al fin y al cabo, o sea, te proporciona una cura muy interesante no sé yo hasta qué punto, puede ser importante, pero fijaros, es bronce o sea, no podemos dedicarle mucha importancia viendo la rareza de la carta y vamos a hablar ahora de otra carta bronce que tenemos para Dracónico que sería en este caso la Dracomorfa de las agujas que por coste 5, ya estamos yendo muy arriba, pero seguimos estando en Dracónico por lo tanto, no es tan molesto de preludio, un combatiente enemigo lo eliges y si este combatiente ha recibido daño, recibe 3 puntos de daño pero si no ha recibido daño, recibe 1 por lo tanto, tenemos daño tarjeteable o sea, daño que tenemos que escoger en un combatiente del rival no es aleatorio, por lo tanto, los que están invisibles no serían afectados, los que no pueden ser seleccionados como objetivo para hechizos o efectos no podrían ser seleccionados por esto pero, para todo lo demás, sí que podríamos nosotros dirigir el daño y esto es interesante por el tema de que si está dañando, hace 3 puntos de daño si no lo está, hace 1 pero seguimos hablando de que este combatiente cuesta 5 y es un 4 o 5 sigue siendo bronce, por lo tanto está más o menos pagado todo lo que hace y en torno a un mazo en el cual tengas al heraldo del desprecio que hace daño en área con muchas de sus habilidades o sus combatientes, etc pues entonces, sí que podríamos contemplar el incrementar un poquito más el daño aun así, un coste tan elevado no tiene estadísticas tan importantes no tiene habilidades per se, que hagan que el combatiente nada más, aparte de ser jugado haga otras cosas no sé que importancia tendrá seguramente no demasiada por ahora pero, nos queda mucho por ver y, aquí hay cartas que yo aún no he podido ni siquiera ver porque he estado totalmente incomunicado por el tema del ordenador y todo lo demás y ahora vamos a pasar con una carta de Clerical ya sabéis que yo tengo mucho hype por el Clerical y aún encima, se llama Sortalisman o sea, tenemos a Sorpuñitos Sorbracitos la iglesia se está llanando poquito a poco y en este caso tenemos un combatiente de coste 5 bronce y tiene 5 de culo y 3 de ataque bueno, en Clerical que tengan más culo que ataque suele ser lo habitual aunque perder 2 vamos a ver el porqué de preludio agrega un amuleto de tu mazo a tu mano luego de evolucionar obtiene golpe letal obtiene estadísticas completas y obtener golpe letal además, pues podría tener alguna importancia lo de buscarte un amuleto en el mazo pues teniendo en cuenta que si vas a amuletos que te encuentras regresiva llevarás la Europolis tendrás muchos amuletos tanto te puede importar como puedes perder 2 de ataque xd si es un amuleto en concreto que no tenga relación con eso pues tampoco veo ahora mismo una función así per se y además te lo ponen en la mano no te lo ponen en juego por lo tanto no estarías ahorrándote el coste del amuleto sino que estarías tutoreándotelo ¿habría algún mazo en el cual amuletos muy concretos salgan rentables en estas situaciones? pues no lo sé sinceramente no me gusta actualmente como está pero pensando así muy a lo amplio en ilimitado si quieres llevarla en un mazo de lana con el amuleto de lana que es el único amuleto que llevas en ese mazo en concreto para ponértelo en el juego ya pero es que ya cuesta 5 o sea no la veo del todo bien y ahora pasemos a otra carta de bronce de clerical que sería el sacerdote del exceso vamos a ver porque es un 5-5 por coste 6 con evolución completa que va en torno a la última voluntad y esto es bastante curioso porque es última voluntad exiles un combatiente enemigo al azar vale implica de que la ha muerto implica de que normalmente va a estar en combate si te lo matan en el turno al rival muy tonto tiene que ser el rival como para matarlo con un bicho y que el otro esté por ahí pululando diciendo no que va a sobrevivir no no va a sobrevivir va a distribuir los daños de tal manera de que o minimiza las posibilidades de que le exiles a un combatiente importante ya dando la mesa o directamente limpia la mesa suya con esto y no exile a nada o exile a algún murgaño que haya por ahí que haya sido el extra de daño o cualquier tontería no lo veo en ese sentido de última voluntad aún así jugándolo tú de forma ofensiva y no no me gusta del todo pero si lo juegas por fragmento es por coste 2 tendrías cuenta regresiva de 1 y de cuenta regresiva de 1 pues podrías activar esa habilidad y no estaría del todo mal aún así estarías pensando en esta carta como amuleto no como combatiente a ver hay cartas actualmente que jugamos que se piensan en ellas más bien siempre como un amuleto o como un hechizo en el caso de las que tienen atajos serían como hechizo porque obviamente es mucho más rentable jugarlo así por ejemplo estaríamos hablando de Clark en la carta dorada de Runico que si la juegas por atajo te pone el amuleto de fragmento de tierra en el juego y un hechizo que hace 3 de daño en la cara en ese sentido Clark siempre la pensamos en cuestión de atajo y este caso podría ser una especie de Clark un poco random reducido de efectividad impacto única y exclusivamente en la mesa si el rival lo quiere habrá que verlo por ahora no me ha entrado muy en gracia y vamos ahora con el detective de los luces que sería una carta neutral la carta neutral recordar que tiene mucho más impacto que las cartas de clase básicamente porque todo el mundo se puede nutrir de ellas o todo el mundo puede ignorarlas lo más probable es que pase lo primero y si lo hace lo segundo es que directamente es malísima así que vamos a verlo el detective de los luces por coste 2 es un 1-3 coste 2 recordemos esta franja de combatientes y costes es muy importante para todos los mazos y con 3 de culo pues le da una supervivencia muy buena para el turno 2 y además de preludio agregas una indagación del detective a tu mano que es esta carta de aquí que no es precisamente una de las mejores cartas de robo pero bueno se pueden contemplar como una carta de robo ya que por coste 2 te roba una carta sería así como el agua bendita que había en Credical antiguamente pero el agua bendita aparte te curaba de 1 activando un montón de mecánicas y demás bueno para ser neutral diría que no está del todo mal habrá que ver la importancia que tenga el robo y si me hace la pena meter una carta como que te proporcione esto para poder robar otra carta porque estamos hablando de que por 2 metes el 1-3 y por otros 2 robarías una carta es un poco coste muy elevado para la efectividad real y si la gastas para robar 3 cartas son coste 6 que es el aumento de 6 y eso sabemos que los aumentos no se pueden reducir por reducciones de coste y demás si estáis pensando en un fénix o cosas por el estilo es una carta que no es la mejor de robo sin lugar a dudas pero habrá que ver que importancia se le da al fin y al cabo es bronce no podemos esperar mucho de ella pero vamos a ver otra carta de bronce que sería neutral también el descanso en el desierto por coste 2 tenemos un hechizo el cual restaura 2 puntos de defensa a tu líder y agregas un arbolito a tu mano y encima del arbolito le bajas el coste a 0 recordemos el arbolito cuesta 1 así que no está nada mal en ese sentido porque estarías curante de 2 que esto siendo neutral pues abre bastante el abanico de supervivencia de muchos mazos y te proporcionará un arbolito que si tu mazo los arbolitos los aprovecha pues podrías destinar un poquito los turnos esos o rellenar un turno con esto y recordar que si juegas un arbolito con otro arbolito estarías robando por lo tanto sería incluso más efectivo que lo que hemos visto antes lo que pasa es que lo que hemos visto antes pues tendría un combatiente jugado previamente y no estarías jugando a muletos que al fin y al cabo yo creo que va a ser bastante importante jugar a los arbolitos dependiendo de las cartas que vayan saliendo y vamos a cambiar un poquito de tercio porque esta carta salió en el anterior directo que hice el cual antes de que me petara el ordenador pues estuvimos castellando ese AO y salía esta carta que sería el Eter Nigromántico por el cual en Nigromante tendríamos por coste 1 agregas un árbol de la terra a tu mano vamos a ver muchísimos de tus hechizos a lo largo de todas las clases que sería por coste 1 te pone un arbolito a la mano pero si es turno 5 te restaura un PP por lo tanto te saldría gratis el hechizo este y te pondría el arbolito así que podrías jugar el arbolito por coste 1 como si lo hubieras robado directamente y si es tu turno 10 o superior entonces estarías activando en este caso cuando se activan las habilidades de clase y estarías activando reanimación 4 reanimación 4 es muy importante pero muy importante en Nigromante ya que estaríamos hablando de Aisha Aisha la carta legendaria que si pegas con un combatiente a la cara y tienes 8 sombras gastas 8 sombras y ella evoluciona obtiene a santo y es un daño muy interesante así que esta carta es muy buena por muchas razones turno 1 tendríamos la habilidad de que nos pone un arbolito y las mecánicas de arbolitos están aún por explorar así que ahí está y si es tu turno 5 Auzumate sale gratis y si ya estamos hablando de turno 10 que para mí que intentan que lleguen las partidas a turno 10 de una forma sana y entonces estarías atirando a ranicción 4 con una eventual Aisha que sería una posibilidad de letar a la cara por lo tanto yo lo veo muy bien muy correcto y vamos a hablar ahora de otra carta que también se vio en el directo que sería esta coste 9 de Runico 1 ataque y 6 de defensa y diréis pero que mierda es eso si y no porque tenemos que tiene asalto interesante en Runico asalto ya tenemos a los fanáticos ya tenemos a los magos de dos espadas y en este caso tenemos esta más con asalto que pasa que cuesta 9 pero tiene una cosita muy interesante que es materialización recordemos a los que no conozcáis mucho la habilidad de materialización es una habilidad por la cual si se cumple en ciertas condiciones entraría una carta directamente desde el mazo al juego y el asalto permanecería como una habilidad por lo tanto no hay ningún problema y estoy viendo que no tengo suficientes USBs y el foquito este con el que me ilumino ya está muriéndose es una mierda bueno prosigamos si es tu turno 7 o superior entonces se activaría la materialización que es muy interesante porque X que es lo que te pide para ser activada es la cantidad de arbolitos que hayan sido jugados durante esta partida recordad que los arbolitos se van rompiendo unos a otros por lo tanto el hueco no te lo consume más que el arbolito inicial y el otro para andar jugándolo así que meto este se rompe meto este se rompe etc o sea dos huecos destinados a este tipo de mecánica pero lo más gracioso es que ella no es un 1 o 6 no porque cuando este combatiente entra en juego que no es un preludio por lo tanto se activaría con la materialización o tiene más X al ataque donde X ya hemos dicho que es la cantidad de arbolitos y estamos hablando de que si has jugado 7 arbolitos ya tienes 7 de ataque extra por lo tanto un bicho que te puede entrar desde el mazo entraría directamente con 8 de ataque mínimo 8 de ataque mínimo porque estamos hablando de que es al comienzo de tu turno por lo tanto tú puedes quedarte a las fronteras de 7 o sea quedarte a 6 en un turno anterior y de repente en el siguiente turno hacer arbolito 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 y entrar en lugar de con 8 a lo mejor con 10 de ataque al comienzo del turno por lo tanto no estarías consumiendo ni siquiera el mana del turno así que podrías hacer hasta 2 de estas imagínate que tú lo preparas todo en turno 8 haces todo lo de los árboles y en el turno 9 hace la que entra en materialización más esta será gracioso eso eso sí estamos hablando de una mecánica arbolitos que no es ni ritos de tierra ni hechizos hay hechizos que generan arbolitos así que ahí podríamos estar pensándolo pero no es directamente así que abrimos otra puerta más dentro del hotel con puertas y habitaciones que tiene rúnico de posibilidades de jugarlo y meteríamos aquí a relay una carta que a mi la verdad me parece bastante graciosa y seguramente veamos alguna utilidad que tenga de cara a futuros como mínimo para reírse porque me parece bastante curiosa y vamos a llegar hasta la primera legendaria porque el vídeo se me está alargando y no va a poder ser editado porque no tengo nada para poder editarlo así que va a ir ahí a Rau a ver cómo me la monto para hacer una portada sí vamos con ello que sería mana de la justicia carta clerical coste 1 con todo lo que hemos visto antes de las cartas de coste 1 hechizos que van a ir uno por clase para fabricarte arbolitos o sea coste 1 en turno previo al 5 te pone el arbolito a la mano turno posterior al 5 esto te vuelve un mana porque tú puedes jugar el arbol gratis y ahora viene lo importante si es tu turno 10 o superior le restaura 5 defensa a todos los aliados líderes y combatientes sinceramente es una cura muy bestia pero muy inútil ojito cuidado lo que digo inútil pero no está nada mal teniendo en cuenta que te ha costado 0 te ha costado 0 esa cura de 5 a toda la mesa y a la cara y diréis ¿por qué te ha costado 0? porque el hechizo en sí cuesta 1 lo del 10 es el turno no el mana así que curarte de 5 toda la mesa y la cara en un mazo de lana que los combatientes tienen que andar dañándolos hasta que los maten hasta que los lleguen a matar pues esto sería un buffo extra buffos de coste 1 que al final cuando lo juegas te cuesta 0 y estarías llenando la mesa de curas y curas y curas por coste 0 es curioso en mazos muy concretos estaremos hablando estrictamente de un mazo en el cual las curaciones sean importantísimas y obviamente que tengas alguna utilidad con los arbolitos para que no sea una carta inútil hasta ese momento pero si las partidas se alargan puede ser muy curioso esto aun así no es ni por asomo tan buena como pueda parecer así a primera vista porque es que es muy tardía para sacarlo un mínimo partido y en clerical perder huecos sobre todo estamos hablando de un mazo en el cual estaríamos contando con el lana es bastante difícil considerar que eso sea útil así que cuidado con este tipo de cosas probablemente veamos algún mazo más destinado a muletos y entonces las curaciones no tendrán tanta importancia a la mesa pero bueno que es una opción más y habrá que contemplarla y ahora vamos con esta última carta que es la legendaria y así cerramos el vídeo y ya me pondré a hacer el siguiente que sería esta el tigre reinante tigre reinante por coste 7 tenemos un 4-4 no sé por qué no la se ha ampliado durante todo el rato que he hecho el vídeo la verdad bueno sí lo sé porque como estaba en otros idiomas no podía ver el texto que está traducido en este caso como está en español pues mira ahí que sacamos un poquillo partido no está en español porque lo haya puesto el juego esto es una cosa que yo he criticado mucho que no está traducido actualmente las cosas nuevas que van saliendo en twitter de todos los idiomas que no eran inglés japonés etcétera desapareció y eso lo he criticado muchas veces entonces la comunidad aquí presente hace este plus de utilidad intentando traducir las cosas para poder llegar a todo el mundo yo simplemente soy un voceo alguien que os lo comunica y sería hablamos de ya del combatiente por coste 7 un 4-4 que tiene de atajo atajo recordemos es un hechizo invoca un caballero de acero un caballero pesado y un caballero esto es muy interesante porque estamos hablando de que por coste 4 estaríamos metiendo 3 combatientes los cuales la suma entre todos tendrían 6 de culo y aún encima tienen habilidades o sea muy muy bueno pero ¿por qué podemos jugar este combatiente por forma de coste íntegro? pues porque es un 4-4 con asalto un imperial comandante y aún encima fijaros lo que dice de proludio si 10 o más combatientes aliados han sido destruidos durante esta partida cosa bastante fácil un combatiente aliado obtiene más 2 más 2 y poder de asalto esta última frase y poder de asalto esto es lo que hace que esta carta sea muy dolorosa en turno 7 para adelante porque estás hablando de que un combatiente que puede que por sus habilidades no fuera tan importante ahora sí que lo es y eso es muy doloroso ¿qué pasa? estamos hablando de que un combatiente estamos hablando de que un combatiente en turno 10 para que el asalto sea importante tendría que el costar 3 así que no es la gran cosa pero sí que el más 2 más 2 es un buffer que le estás dando a alguien o sea tienes un 4-4 con asalto que al término general le estás metiendo un 6-6 en mesa por el buffer que le estás dando a otro combatiente no está nada mal y yo que sé si le dan alguna prohibición de que no pueda atacar a la cara o que pierde las habilidades de ataque yo que sé esta es una carta bastante curiosa y lo del más 2 más 2 más un bicho que tiene asalto puede estar bastante bien y nada hasta aquí sería el primero de estos vídeos en un formato raro un formato sin editar sin cortar y en el cual a ver como me lo monto para hacer las portadas porque no tengo no tengo youtube no tengo youtube no tengo el photoshop bueno aquí os dejo voy a cortar manualmente porque no tengo ni siquiera las cosas en la mesa para poder cortar y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta otra sin música nina